hola qué tal amigos cómo están saludos a todos mira me acaban de regalar un juguete que contiene nueve dados estos dados son para contar historias vamos a abrirlo entonces cómo se hace se tiran en la mesa y según las formas que o los símbolos que salgan les contaré una historia según lo que me recomendó el que me lo regaló me dijo por qué no te hacía un vídeo de esas cuentas de historias para tu gente le dije cómo se hace ponemos nueve los nueve dados dentro la caja los sacudes y los tiras ahora lo ordeno y eso lo muere a ver si les gusta ya lo ven tenemos un arcoíris un signo de justicia una oveja una persona triste una vaca una flecha un paracaídas una cucaracha y una linterna me voy a contar una historia me voy a contar una historia me voy a contar una historia y él se acercaron y él se acercaron y le preguntaron qué le pasaba entonces él les dijo que algún día le gustaría tocar un arcoíris entonces entre los tres planearon se le alumbró la oscuridad que tenían y planearon de fabricar un globo en dirección al arcoíris este hombre partió el arcoíris y la oveja y la cucaracha tomaron otra dirección y piripín piripao ese pequeño cuento que les conté era para regalar esta cajita así que el primero que comente mi canal de youtube cuando suba este video se lo gano se lo mando a cualquier parte del mundo tendrá que dejarme un correo electrónico primero para mandarlo gracias hasta luego un plato un ritmo y un 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 un